Santo es el nombre Señor, Aleluya Un ave triste en su pasión, romper no estaba y sin perdón Siento la gloria de mi Jesús, gloria a Dios, Él me libertó Siento la gloria de mi Jesús, gloria a Dios, Él me libertó Me libertó, me libertó, rompiendo hielo la esclavitud Siento la gloria de mi Jesús, gloria a Dios, Él me libertó Siento la gloria de mi Jesús, gloria a Dios, Él me libertó Gracias, gracias papá por esta libertad Voy ascendiendo cada vez más y las tinieblas pasan jamás Ay, canto firme junto al Señor, gloria a Dios, Él me libertó Hoy canto firme junto al Señor, gloria a Dios, Él me libertó Me libertó, me libertó, rompiendo hielo la esclavitud Siento la gloria de mi Jesús, gloria a Dios, Él me libertó Siento la gloria de mi Jesús, gloria a Dios, Él me libertó Me libertó, me libertó, me libertó, rompiendo hielo la esclavitud Hoy canto firme junto al Señor, gloria a Dios, Él me libertó Hoy canto firme junto al Señor, gloria a Dios, Él me libertó ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.